Hola, mamá. Se llama Bruno. Tiene un año y es un mastil leones. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. Se llama sin nombre, de Antonio. ¡Y es mío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Lula. ¡Ay, Rocco! Tengo un perrito y se llama Ranky. ¡A ver, por favor! ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Muchas! ¡Campucha! Enseñálesme Lucia, miráles! La tortuga se llama Jorge. El pájaro se llama Petra. 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 El pájaro se llama Petra.